Los cangrejos Los cangrejos Los cangrejos Miren a ver los cangrejos que es raro Un mordejo Y ahí se agarró la gran mayoría Los cangrejos Si No le va a quedar espacio ¿Los tomatados los va a hacer? No hombre, agredir los pachalos a la sopa No No crees que es suficiente No es bastante Estaba tocando Estaba tocando No te tomas ni le mandaron 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 Pero este no Sucede La cámara No 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 le queda salada No te tomas ni le mandaron No te tomas ni le mandaron No te tomas ni le mandaron Amarrarlos No 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 Pues Miren donde andamos pues Está chivo Para venir a vacilar Ah Ah No 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 Un No No Un 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 yo creí que este tuli se iba a traer un garrobo sin nada de paja bueno entonces estos cangrejos son para la sopa después voy a grabar bien lo que se hace el parada bueno se van a hacer fritos el tomate lo que se hace es que me entiendes Uy, me anda doliendo la espalda. Empiezo a creer que esta cosa que tengo en la espalda es rigo. ¿El qué? Esta chibola que me salió en la espalda. ¿El qué? No, son de las chibolas que tiene Tabo, también tiene mi papá. Podría ser eso. Ah, hoy sí, ya está grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Ah, un cangrejito frito para pasar el hambre. Están buenos en tortillas, Marco. ¿Ya estuvieron los pescados? Están grabando las ambas puras. Diablo, ya llegaron acá y iba allá. Un tortillito. Hey, Luis. ¿Qué hubo? Yo quiero regresar aquí para la noche. Yo también, pero... Para asar carne. Tenemos que aner bien equipado. Y para asar carne, por mí no hay problema, pero tienes que salir de trabajo primero. Me dicen que inventemos nuevas formas, nuevas formas de cocinar, dicen que inventen. Inventemos. No venía el cuchillo ahí. Sí. ¿Puedo? No, 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 no. Ay. Mira el cuchillo. Mira el cuchillo. Chef Santa. Le reclamaste al vato. ¿Qué me dijo? A los que nos dieron las cosas podridas. Sí. En medio de las cosas buenas. No le dijo nada a él. No, regañas a tu graciado. Tocan las kilas, bebé. No, es que aquel día compramos verdura y nos metieron verdura podrida en medio de la verdura buena. Y no fue tan gracioso a la hora de cocinar y ver que la verdura estaba jodida. No dejó para hacer el tomate. No. Saque. No es paja. Yo dije, este Tully de verdad, de verdad sí va a sacar algo. Sí, sí va a meter un garrobo. Porque rapidito y temprano fue con el rifle. Pero está quemado va Tully. No vio, no vio. No, es el primero que vio allí. No, lo que debe pasar es que aquí, que es que es grande el cantón. Mucha gente debe venir a paliar todo esto. Al bicho y qué cuerdas son los guanales de la pérdida hay. En la noche debe ser. En la noche debe ser entonces. En la noche como la iguana de los cojitos va a parar en medio de cerrar. No se queda allá tan solo hacia arriba. Al flaco me llegaría a ver en acción. Acá robiando. Así como él sube a los palos. Y ponerle la cámara en el pecho cuando anda encima arriba en los palos. Ahí también tienen uno donde dan comida a la pata. El platote. Hay aguacal conmigo. ¿Qué traen ustedes? ¿Para qué pues? Y la sopa. Ah, para deshacer las sopas. No, son más grandes. Yo pequeñito, claro. En el aguacal puede tirar unas dos platadas y deshacer las dos sopas. Bueno, y la chula es la mía. Tal vez en el vida. Puya, Marco. Está perra el hambre, viejo. Tal vez me toque comprarse la mitad otra vez. Y le pierdas. Le doy un alfato. A mi corazón. No, hombre, Carlos. Lo vamos a llevar a un mejor lugar para que se luzca. Lo vamos a llevar a la gotita. ¿Está bueno? ¿Para qué te luzcas, cuñado? Es que mire, yo no sabía eso. Me estaba diciendo él de que si usted se va aquí por el puente y se mete por toda la orilla del Empa. Va a dar a la gotita y la calle está bien chiva. Hasta ahí es donde parquearse y todo. Ya está doquinado, dice que está. Pues sí. Yo he ido por la bala nueva, pero ahí, pues, ya hace un montón. Sí, pero es de tener cuidado porque si solamente le tiras así, la cacerola tiene arena abajo. Sacúdale abajo la arena. Porque abajo queda, en el aceitillo queda el sabor. Qué vergo el cangrejo, va. Sí, sí, ahí queda un montón. Sí, es que era una barbaridad de cangrejos. La sopa a mí no sé, pero... Pero es que era una barbaridad de cangrejos. Pero usted siempre dice lo mismo y después la veía bien buena. Pero es que así agarro, ve. Y ya después me quedo con asco. Ese es el problema. Que me dice, me antoja, pero... Después me da asco, me queda un asco. ¿Está bien, velló? Es que es buena la sopa, pero después ya no veo que el día como comí con cangrejos fritos y con crema. Así sí me gusta el mío. Gracias al aceite. Con eso, Tulio. Es suficiente, Dios. Me da que agarre sabor. Y esto es lo rico, ve. Esto, ve. ¡Ay! 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 Que lo señor me dice leña, juega Gonzalo. Cuando salía de una canción, empezaba a... ¡De tu, de tu, de tu, de tu! ¿Vieras cómo gritaba ese? ¿Por qué? ¡Ah! Donde lo iba siguiendo yo. La regó, a aquel. ¿Aquí, aquel es muy pajero? vamos a platicar con el, no hombre si ahí viene la crema también para echarla compré crema en la tienda, ahí donde nos paramos en San Isidro igualito a papuchos, no lo había visto así yo se le hicieron pelotas si es que es el platito muy chiquito si yo lo quisiera pues ya estoy grabando Tavo, ya estoy grabando habla más nada, ya no hablamos nada chula de pescado ah pero este es Carlos de Paja en Paja agarró bastante pescado burras pero ahí va y esa es la mojarra que decía Rigo ahí está la mojarra que agarró Rigo también claro, aguapotes, pintos venían ahí uno, dos esperate, esperate, me dice no te muevas, me dice una gran mojarra me dijo una burra de agarrar jajajajajajajajajajajaja y donde está esta mojarra, yo va de volar león y la burrita estaba allí es burra le digo yo porque la agarras, no si es mojarra la sopa va a quedar poderosa ya van a ver yo solo le haría falta la cremita ya le echaron bueno entonces solo queda esperar para echarnos el sopa bueno se llegó la hora de la comida señores se llegó la hora de la comida quedó buena congrejitos pescado sopita lleva crema mariscadas lleva pipianes eso es lo que no le echaron a la sopa fue puy y quien le rumbó a los jalapeños tan rápido Marcos un tuli está bueno está bueno y la otra lata eran dos ahí está ya se va a romper el tabo dijo que que quieren jalapeños o hay jalapeños ahí están las tortillas bueno son los jalapeños aquí están bien que son 40 tortillas para nosotros una vez nos pelamos llevábamos 200 tortillas traíamos 150 del río la otra lata es jalapeño hay que buscar ahí está en aguasalancha yo ya lo andaba buscando ya lo cocinó y ahorita le está echando sal a los cangrejos no al tomate entomatado sabe mejor todavía el cangrejo bueno se sacó para comer ya salió salió todos los bichos le pusieron las pilas porque acá lo agarró un poco de pescado para la sopa ah sí hombre el cangrejero el nombre ¿cómo te llamas? Brian vaya él es el Brian el de los memes en facebook no hombre la próxima que yo le avise también a Danilo que vamos a venir por acá se vienen ustedes también pero vamos a ver si para una próxima que sea digamos un sábado en la noche y amanecemos aquí todavía fregando pero si estoy viendo como como consigo un poco más de de equipo para andar bien alivianado aquí más luces pues el faro que hemos conseguido está chivo ilumina todo y todo esto no hombre como es suficiente sí pero es que necesitamos luces porque aunque nosotros estemos bien aquí Rigo cuando nosotros salimos a grabar en lo oscuro si no anda buena lámpara no salen bien los videos incluso con el flash del celular lo intenté aquel día y pues la oscuridad cuando es demasiado grande se traga la luz lo raro empezando este partido porque a la orilla de la playa viejo ey que oscuridad así si paga que oscuridad como al otro lado no está la nada pues en el mar y las lamparitas nosotros buscando a chiquiles y de todo nada no se miraba bueno bueno entonces yo voy a comer ya se me antojó ahí se ven no se me antojó